Ya hemos regresado a este corte de comercial para continuar como les dije al principio con un poquito de la historia de un joven que es bastante talentoso y que le gusta mucho el arte Así es, pues la verdad yo estuve compartiendo un rato con este joven cuando lo estábamos grabando y es un joven que es muy apasionado, es muy arriesgado por todo lo que está haciendo en estos momentos Bueno, pero entonces si ellos quieren saber por qué es que creemos y pensamos que este joven es muy arriesgado veamos de una vez Yo toda la vida empecé a jugar fútbol, entonces yo llegué como con el sueño de jugar fútbol allá entonces empecé a llamar a escuelas de fútbol pero allá me decían que no, que yo tenía que estar vinculado a una escuela de fútbol desde los 14 años más o menos yo ya había llegado de 16 años a la ciudad entonces yo dije, no, bueno, voy a empezar a estudiar algo que me apasione y que me guste entonces yo empecé como a buscar, porque a mí siempre en el colegio me iba a amar como con la matemática con otras materias y yo dije, no, a mí mía viene la artística y el arte me llamaba mucho la atención o sea, como la fotografía, el baile, cosas así entonces yo dije, no, me voy por el lado del arte y ahí fue cuando empecé a estudiar diseño gráfico y después también me fui a Argentina y hice como la especialización, por así decirlo, un diplomado en iluminación para cine de que Argentina es como el país donde el arte, el audiovisual y el cine y todo esto es el país en Sudamérica donde están las mejores universidades entonces yo dije, no, me voy a ir a estudiar allá a ver qué tal la experiencia porque también tenía ganas era de ir por viajar porque a mí me gusta mucho viajar como lo digo, además el cine no es muy apoyado en Colombia hay pelados con muy buenas ideas pues jóvenes que salen de estudiar sus carreras con muy buenas ideas de hacer cine, pero no es muy apoyado empecé con fotografía de moda, me iba bien pero cuando empecé a viajar empecé a sacar fotografías de paisajes entonces hacía como time laps o videos y me empezó a gustar mucho ese cuento porque digamos la gente a veces cree que la fotografía es llegar y sacar la cámara y chas, la foto que bonita hay que esperar un momento hay que ver y analizar el paisaje primero hay que componer entonces me empezó mucho a gustar la fotografía de paisajes creo que es como a lo que más le estoy atinando en estos momentos las ganas de viajar, el amor por viajar yo creo que lo empecé a coger mucho desde la parte de mis papás resulta que mis papás como sus empleos eran empleos donde los estaban trasladando y los mandaban de un lugar a otro entonces yo empecé a viajar mucho por Antioquia primero y por las veras de Urrago y ya luego decidí como a irme solo a viajar a Sudamérica bueno entonces después de eso me decidí a hacer el viaje por Sudamérica entonces me fui por tierra desde Colombia entonces empecé desde Ecuador obviamente desde Colombia primero perdón luego Ecuador, Perú, pasé a Bolivia, Chile luego estuve, me devolví de Nueva Bolivia de Chile a Bolivia y estuve en Brasil y ya voy a Argentina que es donde voy a estudiar luego estuve en Uruguay y ya, eso fue como lo último si no hay más me faltaban todavía Venezuela y otra parte de Sudamérica la idea es seguir viajando mi próximo destino podría ser Europa pero necesitamos primero la platica como la diferencia de las culturas porque por ejemplo vos decís una palabra en otro país entonces no te van a entender entonces digamos yo como tengo el cabello largo allá no se ve mucha gente con el cabello largo entonces veían a un hombre con el cabello largo y de repente una vez una señora me dijo una señora de la tercera edad me dijo cortes el cabello que eso es un mal ejemplo para la gente de acá si no, el mensaje es más que todo arriesgarse hacerlo que es como digamos lo del viaje que yo hice yo lo hice muy con esas ganas de irme a estudiar Argentina a seguir aprendiendo para hacer arte mucha gente me decía vos estás loco cómo te vas a ir solo desde Colombia por tierra hasta Argentina y yo me arriesgué o sea, era un miedo que yo tenía yo lo quería hacer mucho antes pero era un miedo y yo dije no voy a dejar el miedo y lo voy a hacer entonces no, la invitación es esa a arriesgarse bueno, hay que resaltar muchas cosas de gusto porque es un joven que ha sido como arriesgado en la vida y que ha disfrutado mucho lo que es vivir realmente porque ha viajado mucho ha hecho muchas cosas nuevas ha hecho, ha estudiado muchas cosas entonces es algo muy interesante de este joven sí, la verdad es que sí y arriesgarse a ir tan lejos e irse solo a hacer algo que le gusta la verdad no lo hace cualquier joven y yo así les quiero dar la invitación a que si les gusta algo como dijo Gusto se arriesguen chicos que no importa lo que piense la gente ay, usted no va a ser capaz ay, es que no eso es muy difícil ay, es que usted cómo va a creer que va a viajar por el mundo no chicos, no presten atención si esos son sus sueños esos son sus sueños y son solo de ustedes y nadie más se tiene que meter en sus sueños entonces para que ustedes también vayan y disfruten de la vida a su gusto y si es algo que les gusta arranque por supuesto que sí y ya con este mensaje terminamos nuestro programa porque ya es hora de despedirnos de finalizar y espero que les haya gustado mucho todo lo que vimos en este programa así es chicos y nos vemos dentro de 8 días con más cosas chéveres así es chao chao